Pensar que hasta una máquina podría ser más eficiente para presionar ese botón que dice que no soy un robot que nosotros mismos. Por eso planteo que hay que cuestionar la idea de progreso, sobre todo esta noción de que Internet es quien nos va a resolver las cosas. En la película Metropolis de Fritz Lang en 1927, se planteaba que las máquinas eran las que iban a salvar el mundo. Había luchas sociales entre la clase trabajadora y la burguesía y pues se veían las máquinas como la solución para todos los problemas. Más adelante, también en una película del siglo XX, el gran dictador de Charlie Chaplin, él termina la película dándole un discurso a la gente. Le dice, dense cuenta que el pueblo tiene el poder, el poder para crear máquinas. El poder para crear felicidad. Y mi pregunta es si realmente 70 años después ya creamos estas máquinas y esto nos trajo inmediatamente la felicidad. Porque las máquinas a fin de cuentas están diseñadas por nosotros y pasan esta clase de cosas, ¿no? La tecnología de un palo selfie no es a prueba de humanos. Nosotros lo diseñamos pero eso no significa que sepamos cómo usarlo. Entonces, yo lo que propongo es dudar de esta simetría entre la línea de progreso tecnológico y la línea de nuestro bienestar. Porque tenemos que plantearnos, pues si esta clase de cosas fallan, si la tecnología falla, si las máquinas se descomponen, ¿qué podemos esperar del futuro? Y preguntarnoslo tal vez no sea tan importante porque de todas formas vamos hacia él. No podemos evitarlo. Yo lo que propongo es no delegar la configuración del futuro al progreso tecnológico. Y también plantear qué tenemos que seguir haciendo para que funcione a nuestro favor. Esta imagen la vi en redes sociales el otro día y dice, si no sabes lo que estás haciendo, nadie te puede decir si estás equivocado. Y pues definitivamente no sabemos lo que estamos haciendo. Porque yo todavía recuerdo hace 10, 15 años que no tenía un iPhone, tenía que ir a un ciber para imprimir tareas. Tenía que guardar cosas en disquets. Entonces, no puedo imaginar cómo va a ser la tecnología dentro de 10, 15 años. Pero no por eso quiero asumir que no va a estar mal, ¿no? No por eso quiero asumir que podemos dejarla progresar sin cuestionar cómo esto va a afectar nuestra vida cotidiana. Porque para predecir el futuro necesitamos pensar también en nosotros. Las máquinas pueden ser muy eficientes, pero las fallas, todo es hackeable y las fallas por lo general las vamos a cometer nosotros. En la película de Alphaville, ya en 1960, de Jean-Luc Godard, se plantea un antifuturo. Yo lo veo como un antifuturo porque no usó ningún artefacto para demostrarle a la gente que era el año 2020. Lo que hizo fue grabar la película en las calles de París con la arquitectura modernista de ese entonces. Claro, la gente la veía y pensaba que era el futuro, pero en realidad era el presente. Y en esta película uno de los objetos que aparecían constantemente era un diccionario. Un diccionario que constantemente se estaba editando para quitar palabras que no fueran tecnológicas, para quitar los errores de los humanos. Palabras como alegría, poesía, amor, ilusión. Y ese era el futuro, un futuro en el que el hombre trabajaba para la máquina. Y en el que estas palabras ya no tenían ningún valor porque a una máquina no le importaban. En ese sentido, un ejemplo de poesía que pertenece a este futuro, el que se plantea en la película, es la poesía de Kenneth Goldsmith, que va por las calles de Nueva York agarrando periódicos y declamando los títulos y los artículos como si fueran verdadera poesía. Pero él plantea, pues es que no necesito hablar sobre nada que no esté escrito en el periódico. Y por supuesto son puras malas noticias. En el periódico ya no están esas mismas palabras que sacaban de los diccionarios. Y pues después del progreso es importante plantearse la resistencia. Aquí se puede ver, por ejemplo, si no tienes donde tener la ropa, pues de ventana a ventana. Si no hay iluminación pública, pues unas lámparas chinas son lo más barato para poner afuera de tu casa. Si no tienes acceso a un parque, pues puedes instalar algo similar en un lugar de estacionamiento. Si no tienes trabajo, pues puedes elegir ser un desempleado voluntario. Porque se suponía que las máquinas iban a mejorar las cosas, pero cada día trabajamos más nosotros para las máquinas. Por ejemplo, Aristóteles planteaba que cuando los telares tejieran por sí solos, el hombre iba a ser libre. Íbamos a tener tiempo para dedicarlo al arte, a la música, a la escritura. Pero pues esto para mí no es una imagen de libertad, ¿no? Se plantea que la corporación, estos por ejemplo son los empleados de una fábrica en Japón, donde manufacturan iPhones. Pues a fin de cuentas tienen que estar ahí todas las mañanas. El hecho de que ya tengamos un iPhone no los liberó de hacer su trabajo. Y pues esto termina siendo la cara del trabajador, ¿no? Una persona un poco desilusionada, que cada vez tiene más trabajo, que cada vez trabaja más horas, o que incluso el trabajo lo sigue a todos lados. Porque cargamos con la oficina en el pantalón, traemos el iPhone y pues nos siguen llegando mails, nos siguen llegando notificaciones. Entonces, no es extrañar que el sistema actualmente no esté funcionando para que seamos libres y felices de esta forma tan utópica que se planteaba en el siglo XX, ¿no? No es extraño que Internet esté lleno de trolls, que de esa forma se desahogan un poco, opinando sobre todo. Y en respuesta a esto, un proyecto que es un libro de característica copyleft, lo pueden descargar, es de Viviana Benchushan. Ella plantea, pues considerar qué pasó con el trabajo y si sigue siendo válida esta noción. Por ejemplo, ella dice que se dio cuenta que ella era esclava de su computadora, porque cuando se pone lenta, se desespera, se enoja, quiere matar a todos. Y dice, es que me di cuenta que me molesta que mi computadora no vaya a la velocidad necesaria, que es la velocidad del capitalismo. En esta película 2046 se plantea que la gente que perdió un amor viaja dando vueltas interminables por el mundo a bordo de un tren. Pero el tren va tan rápido que cuando uno hace reír, por ejemplo, a los androides, que son los que trabajan en el tren, tardan media hora en mostrar las emociones, tardan media hora en reírse o en llorar. Entonces la gente tiene que estar pacientemente esperando que las máquinas reaccionen a lo que uno les platica. Y pues con toda esta velocidad hay que plantearnos cuál es el contraste entre esta idealización y la tecnología y nuestra realidad contemporánea. Porque todos los anuncios dicen esto, ¿no? Aquí se vende calidad de vida, como lo soñaste. Creemos que usando más internet o estando más conectados nos vamos a sentir mejor. Pero luego pasan esta clase de cosas, ¿no? No porque tengamos muchos amigos en Facebook significa que no estamos solos. O no porque recibas un like significa que estás siendo validado o que perteneces a un grupo. No porque a alguien le entregues una USB significa que van a saber qué hacer con eso, ¿no? Este es un proyecto de una persona que tejió, bueno, por todo con punto de cruz, una tarjeta de Santander y se la mandó por correo a los del banco y diciéndoles, miren, me tardé menos yo en bordar mi tarjeta y enviárselas que ustedes en reponerme la que se trago el cajero. Este es un proyecto de Tony Raby que plantean cómo nuestros sueños tecnológicos podrían verse en el futuro. Sobre todo experimentan con diseño de robots que no corresponden a lo que normalmente vemos en películas como Star Wars, son robots casi análogos, pero bueno, técnicamente tienen todas las funciones. Ellos también plantean que cada vez vamos a tener que diseñar más para corregir los errores de nuestra sociedad. Por ejemplo, este proyecto se llama Diseños para personalidades frágiles en tiempos de ansiedad, donde plantean la necesidad de crear un hongo atómico abrazable para curarle la ansiedad a la gente que teme a un apocalipsis por una bomba atómica o una barrera para la gente que quiere escapar de las ondas electromagnéticas. Ese otro proyecto de Simone Gertz, ella se dedica a diseñar robots prácticamente obsoletos. Diseña robots para cosas que uno no las necesita, ¿no? Por ejemplo, para pintarse los labios y el robot lo hace de manera pésima. Para cortar jitomates, para despertarte en las mañanas tocándote la cabeza. Y ella lo que plantea es esto, ¿no? En Silicon Valley se desarrolla tecnología para que todo sea eficaz, para que todo sea productivo. ¿Por qué no diseñar robots para cosas completamente innecesarias? Y bueno, quiero hablar de algunos proyectos míos en los que he explorado esta línea entre lo virtual y lo real y tratar de encontrar dónde está la línea o cómo ambos pueden informarse mutuamente. Soy parte de un proyecto que consiste en que si tú le quieres mandar una carta, un email a alguien, lo escribes dentro de esta página y le llega a una tercera persona que sabe encargar de traducirla a papel, de dibujarla o escribirla y mandarla por correo postal. También he estado experimentando conllevar anuncios que aparecen en sitios como Craigslist o clasificados, por ejemplo, del informador en Internet. Cosas que ya pareciese casi inútil anunciar por Internet. Por ejemplo, pulsera para caballero, chapa de oro y un teléfono. A mí este anuncio me parece prácticamente obsoleto porque ni estás viendo la pulsera. No me imagino quién va a llamar a este teléfono y ni siquiera está en el periódico. Está flotando por Internet. Los edictos, ¿no? Esta necesidad de publicar en algún sitio en Internet Esther Ruiz, viuda de Aceves y Esther Ruiz Pérez son la misma persona. Si alguien se opone y hay un expediente, ¿no? Y yo creo que quien se encuentra este anuncio en Internet no va a saber a qué corresponde ese expediente o a dónde acudir si es que tuviera una oposición a esto. O los mensajes de conexiones perdidas también me resultan muy fascinantes. Entonces, por ejemplo, esto que dice Hace no mucho en octubre conocí a una bellísima dama. No podía creer lo mucho que me atrajo su gusto por la música barroca, cantos gregorianos, lo gótico. Cosas pasaron. Ella se fue. Pero sigo enamorado. Me gustaría mucho volverte a ver. Y luego, un ID que es una serie de números ni siquiera es un teléfono. Si realmente esta persona a la que están buscando se encuentra esto, yo creo que ni siquiera sabría qué hacer con el número identificador que aparece ahí. O esto, ¿no? Consigo lo que sea. Viví en China. Tengo toda clase de conexiones para conseguir lo que ocupes. Pues es un anuncio muy tapatío. No sé si alguien en otro estado maneja el verbo ocupes como se hace aquí. Pero pues también consigo lo que sea. Publicar esto en internet me fascina las posibilidades a lo que puede llevar. También trabajo a la inversa. Letreros que encuentro en las calles que prácticamente ya son omnipresentes. Que ni siquiera nos damos cuenta que los vemos porque los hemos visto tantos años. Por ejemplo, los de se compran acciones de teléfonos de México. Yo creo que mucha gente ni sabe si tiene acciones de teléfonos de México. No sabe cuánto cuestan. Vemos este letrero en todos los postes de la ciudad pero realmente no sé quién llame. Entonces, despego estos letreros y los trabajo de forma digital para insertarlos en internet. Entonces, es algo a la inversa. Y otro proyecto que tengo consiste en reconectarme con amigos que tengo en Facebook que hace muchos años que no veo o que incluso ya no sé quiénes son. A veces veo gente que aparece en mi Facebook y digo, pues ya no me acuerdo de dónde lo conozco o si iba conmigo en la primaria pero seguramente si lo saludo se va a sacar de onda. Entonces, decidí hacer una serie de cenas públicas, invitar a todo a mi Facebook a cenar a mi casa. Hice una página de internet donde la gente podía inscribirse si aceptaban la invitación y lo más curioso es que a la gente le pareció algo muy raro. Tal vez no les parezca raro que les escriba por Facebook para decirles, oye, ¿puedes darle like a mi página? Oye, ¿puedes votar por la foto de mi hermano? Pero que yo les escriba para decirles, oye, hace mucho que no te veo, ¿quieres venir a cenar en mi casa? ¿Vamos a platicar en persona? La gente no sabía cómo reaccionar. Me decían, pero es que ¿para qué quieres que vaya? ¿Me vas a vender algo? ¿De qué se trata? ¿Y de qué vamos a platicar? ¿Y cuánto va a durar? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Entonces, pues, me sorprende darme cuenta que lo más radical hoy en día pueda ser decirle a la gente quiero verte en persona, quiero platicar contigo. Y todo esto es en base a un concepto de hospitalidad radical que consiste en estar completamente abierto al otro y pues la gente tenía muchas dudas de qué pasaba, ¿no? Incluso mucho tiempo me encontré gente en la calle o en fiestas y se me acercaban a decirme que ni siquiera se habían atrevido a darle like a la invitación porque no sabían de qué se trataba, que querían ver qué pasaba ahí. Entonces, pues empecé a subir fotos a la página, ¿no? Esto es lo que pasa. Invito gente, cocino algo, platicamos, nos reímos, nos conocemos, nada fuera del otro mundo pero a la gente le parecía muy raro. Y bueno, el estar investigando desde hace tiempo estos temas como de crítica social y del efecto que tiene la tecnología en nuestras vidas y cómo podemos hacer esta serie de juegos entre lo virtual y lo real me llevó a crear un proyecto que se llama Siempre Nunca está basado en un poema de Francisco de Quevedo que dice tras arder siempre nunca consumirme y aunque fue escrito en el siglo XVII yo lo relaciono con internet, ¿no? Internet siempre está ardiendo, ¿no? Siempre está pasando algo malo en Facebook, la gente se está quejando, están indignados pero eso nunca se consume, ¿no? esas cosas van a estar flotando todo el tiempo entonces pues para darle una salida a estos proyectos que estoy haciendo y a esta investigación que estoy realizando pues decidí crear esta plataforma para hablar sobre esto, hablar sobre teoría cultural y crítica y diseño y como lo que menciono de cómo en el cine representamos el futuro constantemente pero aunque lleguemos a ese punto las cosas nunca son las mismas entonces bueno puede entrar es siempre nunca punto com y pues mi conclusión es que está padre que estemos enamorados de la tecnología pero tampoco hay que delegarle todo el poder, ¿no? Tampoco hay que confiar en que con el simple hecho de que haya más avances o que se inventen más cosas vamos a estar mejor yo lo que quiero es proponer reclamar más espacios de crítica y reflexión no confiarnos en esta promesa de la gran utopía tecnológica y más bien crear nuestras microutopías no creer que que el internet nos lo va a resolver todo también poner de nuestra parte no delegar la configuración del futuro a las máquinas pensarla nosotros mismos y pues tomar decisiones porque incluso si tomamos la decisión de no hacer nada esa es una postura muy válida siempre y cuando se haga de forma inteligente porque por ejemplo alguien que dice no tengo tiempo o siempre es lo mismo o pues es que nada va a cambiar bueno hace 10 años hace 20 años hace 50 años no podías tuitearle a un gobernante o a una empresa o a una persona algo que te molesta ¿no? hoy en día podemos hacerlo y es muy posible que te respondan o simplemente pues elegir qué aplicaciones usamos qué tecnología compramos ya con eso estamos formando parte de las estadísticas pues que finalmente van a determinar qué es lo que se crea en el futuro y pues eso es todo creo que lo que quiero decir es que no hay que confiar que las cosas van a ser mejor solo porque hay más tecnología sino que van a ser mejor cuando empecemos a pensar más y mejor gracias ¿tienen preguntas? no hay que ver Ah, solamente que nos digas dónde encontrar tus proyectos. Bueno, puedes entrar a la página de Siempre Nunca. Realmente es un proyecto en construcción que inicié hace muy poco, pero tiene la información, tiene mi correo y tiene un botón para suscribirse porque mi idea para manejar esta información es crear un boletín muy sencillo que envíe una vez al mes, como con proyectos, artículos interesantes, cosas que escribo. Y pues ese es mi correo y estoy en todas las redes sociales como Adity Ruiz. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¡Saca las cumbias, güey! ¡Saca las cumbias! ¡Saca las cumbias, güey! ¡Saca las cumbias, güey! ¡Saca las cumbias!